El libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 6 Este versículo nos enseña quiénes son los fieles. Como aquí pone, muchos hombres proclaman su propia bondad. Así, por lo común, a la gente le gusta hablar de su mérito y presumir lo que tiene. Es decir, las personas prefieren hablar de sí mismas en lugar de escuchar a los demás, porque quieren que sean reconocidas. Pero la Biblia dice, sea pronto para oír, tardo para hablar. Y hay un dicho que dice, no se puede confiar en las personas habladoras. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es natural que cuanto más hablas, más errores cometes. En ese sentido, en el libro de Santiago pone, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, porque todos cometemos muchos errores cuando hablamos. Somos responsables de lo que decimos. Así que hablar mucho o enseñar a alguien es algo muy cauteloso ante Dios. Y sobre todo, en realidad, poner en práctica es más importante que hablar. Así que recordemos, cuanto más hablamos, más tenemos que hacer. Si no lo hacemos, lo que decimos sería una mentira. Y no seríamos personas dignas de confianza. Si es así, cuán cuidadoso es proclamar su propia bondad. El versículo de hoy dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Significa que Dios está buscando una persona fiel, digna de confianza. Vamos a pensar en los discípulos de Jesús. Cuando Jesús les dijo, todos vosotros me abandonaréis. Todos ellos juraron que jamás lo negarían, aunque todos murieran con Jesús. Sin embargo, al final, los discípulos huyeron. Incluso Pedro negó a Jesús tres veces, ¿no? Hermanos, nosotros también, cuando conocimos el amor de Dios y cuando experimentamos su gracia, ¿cuántas promesas hicimos ante Dios con nuestra boca? En aquel momento, prometimos ante Dios que viviríamos como personas fieles. Hicimos voto ante Dios de no cambiar al Señor por nada en el mundo. Pero a medida que avanzamos en nuestra vida diaria, esas promesas se olvidan, se rompen pronto, ¿no? Y fácilmente transigimos en las circunstancias, dando la excusa, el corazón está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por favor, no sean solo habladores sin hechos. Como sabemos bien, las palabras que no van seguidas de hechos no valen nada. Como dijo el apóstol Pablo, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Nosotros debemos ser hacedores y obedientes, no solamente hablar. Los que hacen la voluntad de Dios, obedecen su palabra y la ponen en práctica, son los fieles. Hasta hoy, en lugar de hablar mucho, que seamos los fieles que pueden poner en práctica uno por uno lo que decimos.